Vamos a bailar Ecuador La mejor música de mi tierra Y estos son Los bravos y su orquesta Susciende la fiesta A ese tonto corazón Le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A enamorarse De nuevo puede perder Cada vez se entregó A un amor que lo engañó Lo traicionaron Pero no perdí Por ese tonto corazón No olvido, ilusionarse No olvido, enamorarse No olvido corazón, mi vida No vuelvas a amar No quiero verte llorar No olvido, enamorarse No olvido, ilusionarse Currinchón, currinchón, querido No vuelvas a amar No quiero verte llorar Currinchón, currinchón, querido No vuelvas a amar No quiero verte llorar A la favor ¿Y cómo es? Que se quede todo Menos el bar Si ya decidiste terminar conmigo Si ya no hay remedio te vas a marchar Si ya no te importa romper en pedazos A este corazón que solo supo amar Si de nada vale verte de mi vida Si de todas formas la tengo perdida Al cruzar la puerta Llévate todo Llévate todo Me no se va Beberé, beberé, beberé Y con mis amigos por ti Brindaré Y después por ti lloraré Yo no te maldeciré Y cuando estés y vea la luz del día Beberé, beberé, beberé Para mi lindo monopí Todo está bailando Cambio por el alma Y pronto estarán juntos Y estarán compartiendo muchos más escenarios Los bravos de su orquesta Quédate en casa Rebo por el alma Bieninos Hoy Mejor música mía Ay, que angustia que tengo de llorar Si me da mi guante un querido Ay, que angustia que tengo de llorar Si me da mi guante un querido No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida No sé cómo poder consolar esta triste pena de mi vida Me duele el corazón, a no ver, a mi mamá que también no tiene Porque eres mi único querer, al que en este mundo yo más quiero Porque eres mi único querer, al que en este mundo yo más quiero Y que lloren los saxopones, que lloren Hacenme currincho, compadre, y se lo tome solo Y ella se fue, y yo estoy tomando currincho ¡Gracias! 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 Gracias Gracias Gracias